¡Suscríbete al canal! Y esto pues de alguna forma vamos a interpretarlo, vamos a saber qué nos va a deparar durante unos 28, 29 días más o menos. La Luna también va a estar pasando por Scorpio, que es el detective, el gran investigador, y también por Sagitario. Y esto, bueno, pues de alguna forma beneficia a los signos de Libra, Scorpio y Sagitario. Bueno, repasando un poquito los hechos, Júpiter anda retrogrado y esto quiere decir que vamos a revisar todos nuestros planes de crecimiento. Sobre todo con quienes vamos a crear estos lazos, lazos afectivos de los que habla Júpiter. Porque Júpiter de alguna forma amplía tu familia, amplía tu visión de lo que es trabajar en equipo, de lo que es tener una pareja y después tener hijos. Esta cuestión familiar surge debido a estos Júpiter retrogrado. Y entonces de alguna forma empezamos a repasar nuestros planes, si es que acaso queremos algo cambiar o no. Bueno, de alguna forma esto va a ocasionar un poquito de crisis de fe. Esto es muy normal en gente que tiene este aspecto Júpiter en carta natal no muy bonito. Y bueno, si sientes que la fe te está faltando, trata de motivarte, trata de encontrar respuestas creativas, respuestas que te puedan poner otra vez back in track, otra vez en el camino del bien. Que no te falte la fe y que no te falte la motivación. Esto también puede significar este Júpiter retrogrado que empecemos a ahondar en sentimientos de carencia. Tenemos que contrarrestarlo con sentimientos al contrario, de abundancia, de fluir en la luz, en la fe, en el amor. Y sobre todo generar esos lazos sin miedo que de alguna forma nada malo nos puede pasar cuando tenemos el poder del amor. Vamos a ver qué nos depara con esta configuración que está sucediendo en el cielo, que es un tanto explosiva, un tanto errática. ¿Por qué? Porque el sol está pasando justo por conjunción a Urano. Urano sería el regente de acuario. Es un poco volátil, es un poco explosivo, un poco errático. Y esto suscita cierta tendencia a la rebeldía, tendencia a destruir las cosas que ya íbamos construyendo. Entonces hay que meditar y hay que andar un poquito más peace and love con mayor paciencia. Y vamos a ver, interpretando para Aries. Bueno, esta semana lo que vas a necesitar es divertirte, buscar en el hogar la diversión. Pero también vas a tener un derroche energético debido a esta luna llena que te va a llevar a gastar un poquito más de energía o gastar un poquito más de dinero. No te alejes de tus ideales porque este Júpiter retrogrado va a estar empezando a hacerte repensar las cosas, empezar a entrar un poquito en pánico. Ten mucho cuidado, Aries, porque durante 29 días se puede llegar a manifestar esta falta de idealismo, esta falta de sueños en tu vida. Y esto no lo puedes permitir porque de ahí viene pues también tu motivación hacia lograr tus ambiciones. Tauro, pues tú ya has tenido bastantes días con esta cuestión del amor un poquito bajo. Cuestiones de corazón roto. Cuestiones así como de, ay, no estoy teniendo la plenitud en estas cuestiones románticas o sentimentales. Y todavía se manifiesta porque este Venus pues de alguna forma va a estar visitando tu casa de la tristeza. Entonces, bueno, para que no caigas, vas a tener momentos de oportunidad en lo económico y eso es buenísimo. Como dicen, a veces eres desafortunado en el amor y afortunado en el juego. Bueno, pues en el dinero es donde vas a empezar a sentir, quiero compartirlo, quiero compartirlo. No te dejes de apapachar, Tauro. Ahí, por ejemplo, también hay oportunidades en tu casa de la espiritualidad para poder crecer y para poder tener esta cuestión de resiliencia, ¿no? Que sigue después de esta persona o después de esta ruptura que acabo de experimentar. Géminis. Vas a estar muy platicador y esto con tendencias también a tener conversaciones un poquito como superficiales, un poquito que no llevan a nada. Pero que de alguna forma pueden llegar a ser muy motivantes, muy divertidas, rodearte de amistades. Ahí, por ejemplo, también veo que vas a andar muy romántico y con tendencias a cambios repentinos, cambios muy repentinos. Ahí, por ejemplo, el dinero va a provenir de muchas amistades buenas. Tu círculo de amistades debe crecer durante esta semana y sobre todo durante estos 29 días. Y ahí, por ejemplo, si se va a empezar a suscitar una cuestión de insomnio, pues tratemos de controlarlo con alguna hierbita natural, como podría ser un té de tila antes de ir a la cama, antes de ir a dormir. Cáncer. Aquí la luna llena va a estar afectando tu hogar y vas a necesitar pasar más tiempo de lo habitual en tu casa y de alguna forma haciendo redecoraciones, cambiecitos que realmente te motiven y que te hagan sentir mejor en tu espacio. Ahí la luna también va a estar trayéndote en lo laboral ciertos conflictos. Trata de no renunciar porque podrías andar un poquito kamikaze y sentir como la necesidad de decir no, ya, lo cambio todo, 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 todo. Y bueno, pues cáncer no sería lo más adecuado durante esta luna llena. Por lo menos espera 29 días, busca motivación, busca fraguar esos sentimientos que pueden ya estar en tu contra. También en la casa social pueden dárselos a mi enemigos con comentarios que no te encantan, con cuestiones que te hagan sentir amedrentado, un poquito amenazado. Pero trata de no explotar por esta cuestión de sol urano que va a estar un poquito errático también en tu casa de lo social. Bueno, Leo, esta luna llena activa tu casa de lo profesional que es donde vas a tener los conflictos. Ahí dentro de tu casa de la carrera, de todo lo que haces para vivir. Y posiblemente vas a andar un poquito errático con esta cuestión, como queriendo apartarte, como queriendo hacerte como de la vista gorda y decir no, ahorita no quiero más de esta carrera, no quiero más de esta profesión. Pues no eches a perder tu carrera, medita, trata de trascender todas aquellas cosas que te están molestando. También en el dinero te recomiendo que ahorres y que seas previsor. En cuestiones románticas se puede suscitar la obsesión por una conjunción que está sucediendo entre Mercurio y Venus en una casa muy específica tuya que te lleva a perder un poquito el control por causa de celos. Ten mucho cuidado con eso. Virgo, ahí donde está la parte de la economía vas a tener un boom, vas a tener crecimiento. Crecimiento, posiblemente esta semana y durante toda esta energía de luna llena vas a necesitar conversar y hacer más esa parte del cotilleo, del chismecito, del cafecito con la gente que quieres. Entonces, bueno, pues no dejes de mantener un diálogo saludable y evita también el drama porque también este sol errático, sol conjunción a Urano, te va a estar trayendo rebeldía, sobre todo en cuestiones del amor porque ahí en tu casa del romance Saturno y Plutón van a estar un poquito como tensos porque van a descubrir o según ellos descubrieron, la idea es no caigas en suposiciones y haz preguntas inteligentes para que no se derrumbe tu romance. Libra. Bueno, para ti Libra, esta cuestión de luna llena te va a traer unos 29 días bastante abundantes porque es mucha energía negativa. La energía negativa atrae lo económico, atrae a la gente, atrae muchas cosas. Procura meditar para que de alguna forma esta energía negativa no te vuelva un poquito como tóxico, ¿no? Ahí la idea de las ganancias repentinas se enfatiza con esta luna. Te puede traer, por ejemplo, que te ganes un premiecito, un premio como de rifa, de lotería, etc. Específicamente la gente que ha nacido del 5 de octubre al 20 de octubre posiblemente sean los grandes ganadores de alguna cuestión así. En cuestiones emocionales, pues la luna también va a enfatizar todo tu ego y entonces ahí podríamos tener un Libra que de repente brilla demasiado, que su ego lo vemos así como muy poderoso y pues de alguna forma perder alguna que otra amistad o alguna que otra relación. Entonces hay que tener mucho cuidado, Libra, porque vas a andar demasiado empoderado, empoderadita. Bueno, Scorpio, para ti esta luna llena brilla en lo laboral, donde vas a poder innovar o vas a poder encontrar nuevas formas de expresión. Pero también si es que no andas tan positivo como para innovar, podría ser que generes problemas en tu equipo de trabajo. Ten mucho cuidado porque ese sol urano está bastante explosivo. Podría ser que no tengas la paciencia suficiente para lidiar con la gente que te rodea en lo laboral. Y ahí vas a experimentar también posiblemente cansancio porque esta luna llena viene sobrecargada en tu casa 12, que baja un poquito el biorritmo, que baja un poquito la energía. Ahí puede ser que el día 23 tengas noticias impactantes, noticias muy buenas, sobre todo cuestiones de dinero que traías ahí como cargando medio atoradonas. Ya por fin una noticia liberadora. Estas son buenas noticias. En tu casa 5 del romanticismo, Venus te trae a vivir nuevos sentimientos. Sentimientos que a lo mejor no habías vivido a la fecha o que ya habías olvidado o creído que nunca ibas a vivir. De alguna forma, esta luna llena enfatiza tu casa de lo que es hablar sobre compromisos, poner las cosas en claro y poder decidir si hay compromiso o no hay compromiso, qué es lo que hay, poner en claro las letritas chiquitas. Bueno, Sagitario, todo lo que viene por esta luna llena son muchos negocios, revisión de contratos, revisión de planes de negocios, todo lo que tiene que ver con lo laboral es momento de revisarlo. Ahí es donde vas a estar exigiendo y demandando eficiencia de cada parte, ya sean socios, ya sean clientes, ya sean co-trabajadores, co-workers. Vas a estar bastante exigente con ese Júpiter retrogrado que quiere llevarte a crecer y que sabe que para crecer pues hay que tener buenos planes. Ahí puede ser que este Venus y Mercurio te traigan gente, gente que te quiere, gente que quiere compartir tu hogar, gente que viene a visitarte. Si estabas tratando de rentar algún bien inmueble, pues esto puede significar que por fin se rente. Capricornio, ahí hay una cuestión de luna llena que te trae a revisar las cuestiones de pareja y durante 29 días vas a querer abstenerte como que de toda esa cuestión, porque esta luna llena justamente te está llevando a ser un tiempo fuera y centrarte mucho en tu profesión para encontrar nueva motivación, abrir nuevos caminos. Y de alguna forma esto es lo que te va a beneficiar más durante este mes. Es un mes que empieza a contar desde el día 19, que es la luna llena de Libra. Acuario, vas a andar con un tanto de frialdad. Evita el autosabotaje porque en tu casa 8D, las cuestiones íntimas, ahí es donde vas a repensar o enfriar alguna relación que ya empezaba a suscitarse o que ya empezaba a pisar esos terrenos sentimentales. Y también, bueno, pues vienen nuevas cosas en tu profesión, sobre todo en lo laboral, sobre todo en cuanto afirmas. Piénsalo muy bien porque vas a andar muy ambicioso, muy ambiciosa y podrías estar equivocándote porque la ambición muchas veces nubla nuestro sentido común. Entonces, ten mucho cuidado, Acuario, porque posiblemente tengas que revisar muy bien el plan antes de comprometerte o antes de firmar. Sin embargo, cuestiones económicas pueden pactarse, si lo has pensado y lo has pensado bien, podrían pactarse muy beneficiosas. Entonces, pues piénsalo, intúyelo, medita para controlar tu deseo de ambición. Pisces, en tu ego. Pues hay muchas cuestiones aquí sobrecargadas porque es Neptuno, que también está Venus alejándose de tu signo, que quiere decir como que voy a extrañar el amor, voy a extrañar alguna cuestión romántica o sentimental. Me empiezo a dar como por, como ya, como claudicar en esta cuestión romántica. Bueno, posiblemente todo lo que firmes en cuestión laboral contrarreste, esta sensación de haber perdido algo importante en cuestiones románticas, si vas a estar un poco susceptible a llanto o a tristeza por esta luna llena en Libra, que de alguna forma está tocando partes muy sensibles de tu ser y de tu alma. Bueno, vamos a ver. También aquí una cuestión de que como vas a estar muy susceptible y vamos a controlar estas energías que se suscitan en tu casa, porque Marte está en tu casa del hogar, trata de poner sonidos relajantes, agüita, mantras, qué sé yo, relajar mucho tu sistema emocional cuando estás dentro de tu casa para evitar este, ¿cómo será?, como saturación de Marte en tu casa del hogar que tiene que ver con fuego. Y mucho ojo con accidentes por negligencia, no descuides ni un segundo el cigarrillo, la estufa, la vela, etc. Bueno, pues estos fueron los horóscopos de Lina Bullman, astróloga para Ángel Metropolitano. Yo estoy encantada de poder traerles estos horóscopos con mi interpretación, que los ángeles los acompañen. Bendiciones. Denle like. Visiten la página www.angelmetropolitano.com.mx, busquen la columna de horóscopos para que lean todo lo que redacto ahí para ustedes. Namaste.